¡Aire, Aire, conmigo! Soy una mujer que llegó hace 17 años a Medellín en busca de nuevas oportunidades. Soy mamá, soy una lideresa empoderada de los procesos. Amo ayudar, amo construir en comunidad y sobre todo soy una maestra de vocación que cuando enseña y guía lo hace desde el amor. Desde el amor y con convicción, esta mujer, gracias a la influencia de su padre y de su madre en su adolescencia, identificó en el liderazgo un medio para llevar soluciones a las necesidades de la comunidad. Su pasión es servir, principalmente a la población afrodescendiente que nace en el Valle de Aburrá, de algunos municipios del departamento antioqueño y que llegan también de otros lugares del país. Yo iba a las comunidades, iba por tres meses y los procesos se quedaban cortos y ya no volvían hasta el próximo año. Entonces yo decidí que a través del arte y al unirme con otras personas, artistas, dije voy a crear mi corporación, lo voy a consolidar y mostrar ese proceso social que mi mamá ya venía haciendo hace 17 años, pero traerlo a la comunidad y lo estamos haciendo en Mirador de Calazán, en Blanquizal, en Betania. Todo este proceso pues ha sido muy hermoso, muy hermoso porque estamos impactando e inspirando vidas. Estoy realmente agradecida y feliz de que estemos en este caso. Y ese sueño de crear su propia corporación germinó hace 10 años. Isney Londoño Martínez, en homenaje a su madre, inspirada en sus vivencias y persiguiendo su deseo, fundó Acor Berenice, una estrategia para fortalecer el ser y el hacer a través de procesos que llegan a la comunidad antioqueña y chocoana. Yo soy madre soltera a los 16 años que en embarazo y me prometí cuando llegué aquí a Medellín después de que tuve unos trabajos donde por ser negra y por ser proveniente de otro departamento se aprovecharon de mí. Todo esto me llevó a mí a crear Cor Berenice y a poder ayudar a otras personas. Y mientras esa meta voy a estudiar, voy a crecer y voy a ayudar a muchas personas más. Cor Berenice es una corporación para el desarrollo social y cultural. Trabajamos desde el ser para el hacer a través del arte y el emprendimiento. Surge debido a que yo renuncio al colegio donde trabajaba como maestra de primera infancia y decido crear mi propia filosofía con mis niños y con las mujeres. Entonces así es donde arranca como este proceso. Decidí luchar por mis sueños. El trabajo con mujeres, niños, niñas y adolescentes es lo que moviliza a esta lideresa afrocolombiana. Primero, empoderamiento de la mujer, cabeza de hogar, víctima del conflicto. También uso del tiempo libre de los chicos que se pueda manejar de una manera donde ellos en vez de estar en las calles estén ocupados haciendo cosas divertidas. Este se ha convertido en un proceso organizativo y de participación ciudadana para trabajar por la solución de asuntos que son de interés colectivo. Por eso, una de las columnas más fuertes de esta construcción es el trabajo con mujeres cabeza de familia provenientes de diferentes lugares del territorio nacional. Por medio del arte del tejido se hace un ejercicio de sanación para superar las secuelas producidas por la violencia intrafamiliar y el conflicto armado. Además, juntas impulsan su economía. Mientras se teje, ellas crean unos lazos familiares, se aconsejan, se apoyan. Y yo me iba cargada como de esas historias y me daba pues como muy duro ese proceso de cómo puedo ayudarlas. Y ahí fue donde empecé a traer a esta coach, Yuri, que empezó a trabajar con ellas fuertemente ese tema de sanar. Se ve cómo ellas llegan con una mirada triste, con una mirada de miedo. Y cómo a través de la profe Yuri, de Milena, de la trabajadora social, empezamos a hacer un proceso con unas charlas, con unos cursos donde hablamos de todo el tema de comunicación asertiva, de cómo afortale con mi autoestima, quién soy, porque cuando yo es duro, quién soy, me reconozco. Y eso me lleva a estar fuerte, a poder ayudar a otros, porque aquí cuando ellas se reúnen, dejen desde el amor, se sana, transmitir uno a ellas esa autoestima, que uno tenga esa seguridad y de decirles, si yo pude como mamá, como profe, como mujer, ustedes también lo pueden hacer. Cuando me dicen, profe, vendimos esto y hoy pudieron comer mis hijos, o cuando hacemos las ferias, cada una trae, pues, como lo que ha hecho, y esa colectividad para reunir dinero y continuar con los otros proyectos, una red que genera recursos, y ya ellas se ayudan a su usted, o sea, tener eso para mí es muy satisfactorio. Meraki, Meraki significa hacer las cosas con el alma, con amor y creatividad, y eso es lo que construimos de dentro de este colectivo que tenemos aquí en Corberenita. Procesos que han posibilitado nuevos comienzos a mujeres como Custodia Chaverra Martínez, quien hace 30 años salió del departamento chocoano huyendo de la violencia intrafamiliar. Hace tres años se integró a este lugar en donde sana su ser, suelta los dolores del pasado para transformar su vida y la de otras mujeres. La razón fue el maltrato que me tenía mi marido, que me maltrataba mucho, entonces yo me tocó volármela. Entonces yo dije la oportunidad, me voy para Medellín y me vine otra vez. Y aquí me inviqué, empecé a trabajar hasta que ya, hace tres años llegué a esta corporación. Ya he salido ya mucho de ese conflicto porque yo lloraba mucho, yo me mantenía bastante estresada. Yo, bueno, yo ahora yo vengo de acá a reír, a tirar risa, a recocharme a ella porque me las burlo y todo. Ya vengo, me siento muy bien con ella porque aprendí a hacer las chanclas, todo lo que le he enseñado me lo he aprendido. La de la recocha, así la nombran sus compañeras, haciendo alusión a la alegría que le imprime a cada encuentro. Esta mujer respalda y reconoce la labor de Isney. Ella está convencida del poder que tiene y con su sonrisa lo custodia. Siento alegría, felicidad porque ella nos trae otro proyecto, otras ganas de salir, de salir, de emprender otra cosa. Siento mucha alegría cuando ella llamo y pone el mensaje, felicidad. Que somos emprendedoras, que somos mujeres luchadoras para salir adelante, para seguirla luchando. Mujeres poderosas. Y es que los cantos ancestrales también hacen parte de la fórmula para promover soluciones en contra de la violencia, la pobreza y el olvido de sus raíces culturales. Para estas mujeres es un acto catártico para alejar el dolor y transformarlo. Las cantadoras, que es una recuperación y una trascendencia ancestral de generación en generación, donde ellas también le enseñan a los niños esos cantos, esos alabados, esos bailes tradicionales para que no se pierda. Son unas mujeres desde los 50 años a los 80 años, donde están muy empoderadas con el proceso, aman la corporación y las apoyamos para que su proyecto crezca llevándolas a eventos y sea autosostenible tanto para la corporación como para ellos. Los más pequeños también son fundamentales en este engranaje, en el que se les muestran alternativas para que sanamente vivan su niñez, pensando además en abrirles caminos de cara hacia el futuro. Nosotros somos itinerantes, la corporación es itinerante, llegamos donde otras personas no van, traemos el arte y la enseñanza a las comunidades, los niños vienen y aprenden danza, ellos, arte, todo el tema de artes plásticas, pintura, dibujo, refuerzos escolares. Muchos niños de la corporación son nacidos en Medellín y también hacen parte de todo lo que tiene Medellín. Una afrocolombiana que se ha convertido en la voz audible de muchas mujeres, en defensora y promotora de los derechos de los niños y de las niñas. Con su trabajo comunitario trae alegrías y amplía oportunidades a la población. Hoy, cada semilla sembrada en Corberenice es lo que cosecha su vida. Para mí, Corberenice representa ese saber ancestral de recoger nuestra cultura, de seguir tocando esas vidas, de apoyar y ayudar a esas personas que están vulnerables. Corberenice representa la esperanza para muchas personas que no tienen quien los apoye. Isney con su amor, bondad y calidez es una inspiración que cambia realidades. Hasilidades